Bueno, vamos a tocar la canción Waymaker, la vamos a hacer en una tonalidad que se facilita en su mayoría para personas que de pronto están tocando hasta ahora tonalidades como Re Mayor, Do Mayor, La Mayor y bueno, todo eso, Sol Mayor, ¿sí? Lo hago pues porque la original tiene unos bemoles y he escuchado a varios estudiantes que pues no la han podido tocar, sobre todo los estudiantes de iniciación porque están empezando hasta ahora. Entonces voy a explicarla de una manera pues práctica y como más sencilla por así decirlo, ¿sí? Vamos a empezar entonces con las primeras notas que son, Si, Re, Mi, cuarto dedo, Mi, 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 Re, Si Después, ojo a esto, tercer dedo comparte, pisa la cuerda Re y la cuerda La en lo posible al mismo tiempo, Sol, Re, Sol, La Después, Sol, Si, Sol, Mi, ¿cierto? Entonces sería, Si, Re, Mi, 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 Re, Si Y Sol, Re, Sol, La Sol, Si, Sol, Mi Si, si se preguntan que si este Mi se puede hacer con la cuerda de mi al aire, claro que se puede hacer Solo pues que técnicamente sería más viable y más fácil de cierta manera que fuese el cuarto dedo el que toque ese Mi Voy a hacerlo Tres, cua, y Si, Re, Mi Repetimos Bueno, aquí varios aspectos, ¿no? Cuando hacemos el Sol, Re, Sol, La, yo lo estoy haciendo ligado Sol, Re Importante ese cambio de cuerda, de cuerda Re a cuerda La Si se dan cuenta la distancia es muy poquito, o sea, no hay que hacer Sol, Re y que no suenen otras cuerdas, ¿no? Control del codo, control de la muñeca y ¿Vieron? Sol, Re, Sol, La Y ligo Sol, La Ahora, lo ideal sería cuarto dedo Sol, La Pero mi consejo es, primero estudienlo separado, estudienlo separado y después estudian fragmento por fragmento ligado Voy a repetir la canción por fragmenticos, la primera parte Si, Re, Mi Si se dieron cuenta dice ligado el Si y el Re Ligadura dos notas en una misma dirección de arco Y el arco siguió moviéndose hacia abajo Si, Re, Mi Ahora el Mi con cuarto dedo es Si, Re, Mi Dejo ahí Mi, 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 Re, Si Y Sol, Re, Sol, La Y Sol, Si, Sol, Si Otra parte ahora Esta otra parte, ¿cómo es? Tenemos entonces lo siguiente Empezamos en Sol, ¿cierto? Y sería así entonces Lo que requiere que observemos es Sol Tenemos Sol acá entonces Sol, 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 Re Sol, 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 Re Sol, 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 Re Sol, Sol, La, Si, Sol, La La otra opción es este Sol En cuerda Mi Y tercer dedo en cuerda La Sol, 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 Re Sol, 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 Re Sol, 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 Sol La, Si, Sol, La Si, La Sol, La, Si, Sol, Mi Digamos que cualquiera de las dos opciones funciona Entonces sonarían así Sol, tercer dedo en cuerda Re Primera opción que es en cuerda Re Entonces usamos cuerda Re y cuerda La Ahora en la otra opción es una octava arriba Que sería cuerda Mi Y Entonces tenemos estas variaciones por así decirlo Entonces aquí sería Sol, 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 Re Sol, 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 Re Sol, 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 Re Sol, La, Si, Sol, La, Si, La Sol, La, Si, Sol, Mi Bueno ahí ya está a la lección de ustedes Que quieren hacer Después tenemos Digamos que una parte C Después de repetir esto dos veces Entonces voy a hacer como segunda vez Sol, La, Si, Sol, La, Si Entonces tenemos esa parte que sigue es Sol, la, si, sol, re Y después Sol, la, si, sol, la Y sol, la, si, sol, re ¿Vale? Bueno La parte que sigue Que es como una variación De Como la parte B, por así decirlo Empieza con la misma nota Lo mismo, tenemos las dos opciones Ya sea aquí en cuerda re O ya sea en cuerda mi Voy a hacerla en cuerda re Para mostrarles como sería Tres, cua, y Sol, 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 re Sol, sol, re Repito Sol, 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 re Sol, sol, re Sol, sol, re Sol, 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 sol Entonces voy a dar un consejo que nos puede servir, ¿no? Y es usar poco arco, no mucho no esto, ¿sí? Mantener un punto de contacto con la cuerda, poquito arco y mucha relajación en los dedos ¿Sí? Entonces tenemos este movimiento acá ¿Sí? Es poquito arco Ahora en cuerda mi, si lo quieren hacer en cuerda mi sería Recordemos que el sol es pegado al primero ¿Sí? Sol natural ¿Vale? Y bueno, tenemos digamos que las cuatro partes importantes de la canción En otro video subiré la pista Subiré una explicación de cómo tocarla con la pista Y la tocaré completa Por lo pronto, compañeros, estudien estas secciones, estas partes Tengan mucho cuidado con el arco, con la postura El sonido depende no de las notas que hagamos acá Sino el sonido depende de cómo usemos nuestro arco Recuerden eso Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video